No es por presumir, pero a mí la vida me ha dado mucho para dar y regalar todo lo que me pidan. Wow, esas fotos. ¿Tú crees que se ve muy mal si aprovechó y le pidió un celular? No, eso no, loca. Y a ver, ¿qué es lo que quiere la gente? Es un poder, dinero, lujos, tonterías. ¿Para qué? Si de cualquier manera todos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. ¿Verdad, mi amigo? Tú, Leo, escondes algo. Te conozco, ¿quieres algo más? Y sé que en algún momento me lo vas a pedir. A ver, muchachos, ¿qué es lo que define al ser humano? Su esencia, su alma, lo que es, la voluntad, la pureza. Eso es lo valioso, no el cochino dinero. ¿Dónde está mi hija? Si la estás viendo, pues. Cuando el alma de Beatriz se haya destilado en esta botella, será demasiado tarde para ustedes. ¿Qué hay que hacer? ¿Pero qué hay que hacer? Hay cuatro cosas que me duele haber perdido. Que solo tú te puedes ayudar a recuperarlas. ¿Dónde? ¿Dónde están? Ah, pues en mi feria. ¿Una feria? Vamos a ver. ¿Qué? No hay una feria. No, no. Olvíralo, si era una feria. ¿Listos? Vámonos. Dame la mano, guapa. Tenemos que lograr. Que cante el gallo. Ni un minuto más. Ni un minuto más. Ha, 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 ha.